Hola a todos, JL Novi los mando de este nuevo vídeo y tenemos nueva intro en Pokémon Titán Como podéis ver, la música ahí está a tope Y Mew dando vueltas con un cosaco Y a ver que... tenemos nueva actualización Bueno, estoy aquí en Ciudad Sinfónica, como podéis ver, me he pasado el Bosque Victoria En el que he hecho un par de cosillas He hecho un par de cosillas Vale, eeeh... ¿Qué he hecho? Me lo he pasado, entero, creo que sí ¿Por qué dices eso? Porque está un objeto... Al final del Bosque Victoria, aquí, por donde he salido ahora mismo A la izquierda, hay la lente ilusión o algo así Que eso hace que en el principio, que hay unas escaleras Hay unas escaleras tapadas con árboles Desaparezcan los árboles Y puedas pasar por allí y capturar a este tío A Jopa Que no tengo ni idea de quién es La verdad Ni idea Intercambios, esfuerces, o guardia, fuerza, fantasma He estado mirando por internet y con el jarrón de no sé qué historias Se ponen en su forma desatada Y se liaparra, pero bueno, no tengo ni idea Y me encontré también un Shiny Un Grimsicott Shiny Nivel 55 Pero así que nada Vamos a explorarnos la ciudad sinfónica Vale, este tío dice que... Que soy el séptimo entrenador en llegar aquí Porque como sabéis, en el capítulo anterior dijo este mismo Que solo había hueco para la liga Pokémon para los diez primeros Y he llegado el séptimo No he visto a ninguno más Pero bueno Vamos a explorar Ah bueno, sí Esto me había puesto un super repelente Yo hago nada Existe una vieja leyenda sobre esta ciudad ¿Quieres escucharla? ¡Clarabuela! Se cuenta que esta ciudad fue construida por un entrenador de gran poder Que siempre iba acompañado de su Pokémon, un Victini Este entrenador fue el fundador de la liga Pokémon y primer campeón de la liga misma Tanto él y su Pokémon murieron a la vez por enfermedad La ceniza de ambos fueron esparcidas en la liga Victoria Oh, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien En tiempos de incertidumbre vivimos La bolsa no para de bajar Todo es culpa de la inestabilidad política Yep Vale, pues tiramos para arriba En mis tiempos, el maestro Pokémon era más fácil No había tantas chorradas de metagame, stall, tierro y demás polladas La verdad es que sí La verdad es que antes era... Mira, si no queréis dar la vuelta a la ciudad entera ya sabéis por dónde pasar ¿Y tú qué dices? ¡Hombre! El espontáneo este que explota ¡Estupendo! ¡Hala! No sé si saben que se especializará en el alto mando de esta convocatoria Pero me han chivado que no se especializarán en tipos ¡Uh! ¿Qué me dices? Ahora ya no van por tipos Hostia, ¿qué pasa? El acceso al estadio de la liga se abrirá mañana por la mañana Ok A esta liga llegan tanto entrenadores de Letella como de Arges Arges es el continente que está allá al norte Cuando te enfrentes al alto mando, te limitará el uso de objetos curativos Quizá una valla pueda ser tu útil para ampliar tus opciones Tenlo presente Oh, una valla cedra muy rica Gracias, gracias señora, gracias O sea, sé que no se... No se especializan con el tipo ¡Uh! Esto es... Very... Interesante A la policía le es muy difícil controlar las apuestas ilegales sobre quién ganará la liga Por lo que a estas alturas ha decidido hacer la vista gorda ¡Ja! ¡Qué putos! Vale ¡Lors! Lleva manteniendo su corona de campeón durante 6 años Pero esta vez los entrenadores vienen pisando fuerte Así que lo va a tener difícil Eso espero Con eso es difícil Muy difícil Bicho Me ha costado mucho llegar hasta aquí Espero no perder mañana de forma demasiado humillante Nah, seguro que sí Nah, venga chiquito Ya he hablado por el chico ¡Eh, su hermano! Que sepas que ha apostado Tommy Se ahorra que tú ganas la liga ¡No me falles! A medias Lo que ganes a medias Estaba escuchando mi canción favorita ¿Te gustaría escuchar a ti también? Ok ¡Claro que me estás contando! ¡No me apuestan ya sin viver! ¡Quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Que me salta el copyright! Hasta ahora nadie ha conseguido tumbar al tiranita en el campeón Lars Ya Vendrá mi Lucario y le dará palpado ¿Qué hay aquí? Ah, pero la... Ah, el lago Victoria Bueno, no, que este sí Venga, vamos para allá Ya, lo investigamos también un poquito Hola, señora Hay un dicho popular Que dice que este lago se mantiene siempre lleno con las lágrimas de los entrenadores Que viven aquí a desahogarse ¡Ja, ja! ¿Quieres hacer surf? ¡Sí, claro! ¡Chibas! Un pozo ¡Pica la cabeza! ¿Quieres pedirle algo al pozo de los deseos? Ganarle la Pokémon de encontrar la paz interior Está rodeado de barcos y putas ¡Barcos y putas! ¡Barcos y putas! ¡Pedí un deseo al pozo! ¡Sí, sí! ¡Barcos y putas! Desde luego Vamos a ver si hay por aquí arriba algo Aquí hay algo ¡Oh, tóxico! Pues... Se pueden hacer varias cosas con tóxico Bueno, que... Pero no sé utilizarlo, la verdad Yo soy más de... Opinión fijo En este tipo de juegos, claro Vale, vale, no hay nada Según me han contado los participantes de convocatorios anteriores al nivel del alto mando de ronda 665 Mira Pues mira, esta no la vuelve a decir Yo lo había visto por internet, la verdad Pues a la sinfónica Ah, vale, vale, vale Claro, por eso estaban diciendo de que mañana es cuando abren la liga O sea, hay que entrar aquí dentro Pues vamos Pues vamos Vale, aquí está toda la pena El tercero Vale La liga se retransmite en las televisiones a todo el mundo Nos van a ver millones de personas Estoy ultimando los preparativos de la estrategia que voy a utilizar mañana Le enseñaré al mundo lo que es un buen golpe de cárate A ver, ¿qué le da a ese? A ver, ¿a quién le dan este año la Pokémon Lloro? Ah, que hay premios y todo Esta noche son una selección de generales ¿Qué casualidad de que este año han coincidido con la liga Pokémon? Ya ves tú Qué casualidad ¿Tú no hablas? No Hola, Prasero ¡Kuitos! ¡Nos volvemos a encontrar! Y veo que te has convertido en todo un experto entrenando Pokémon ¿Tienes algo para mí? Dices, a ver Vaya, este trabajo es impresionante Ah, es verdad Que tenemos que darle el trabajo de Aria De Saria ¿De Saria o Saria? Es Saria, ¿no? Saria, creo Ya no me acuerdo Vaya, este trabajo es impresionante Gracias a la profesora Saria Podremos avanzar mucho en la investigación de las mega evoluciones Según se cuenta El origen de estas evoluciones tan peculiares Está en una inmensa descarga de energía Que libera un Pokémon llevado Raycazar Me pondré en contacto con la profesora Para hablar más detenidamente del tema Oh, Lars Os veo a todos con una expresión de miedo en el rostro Con esa altitud ¿Pensáis deshaciarme? Había un tipo que decía que la clave del éxito no está en ganar Sino en el deseo de ganar Espero veros a todos con un verdadero deseo de ganar mañana ¿Tú eres el campeón? ¿No debería estar preparando una ceremonia o algo? Hoy es mi último día de vacaciones Y quiero aprovecharlo para tomarme agua aquí Con el resto de entrenadores A veces el título de campeón es una carga demasiado pesada ¡Ostras! Hoy eran las elecciones generales Pongamos la tele para ver quién ha ganado Vale Y os hablamos en directo desde el Parlamento de Ciudad Metal Suena la reportera ¡Qué guay la reportera! ¡Uf! A ver El partido del pueblo vuelve a alzarse Con la victoria en estas elecciones Pero esta vez con una victoria muy reñida Tan reñida que se ha visto obligado a pactar con uno de los partidos emergentes Los centristas Liderado por el politólogo Kronenberg Uy Uy Agradezco de corazón que la región de Aletella haya decidido apostar de nuevo por el valor seguro de que representa mi partido De modo espero ¡Ay! ¡Ay! Que me está jodiendo la voz del tío este Debemos permanecer unidos ante el populismo y las formaciones radicales Y espero poder formar un gobierno efectivo con mi nuevo socio El señor Kronenberg Este es el del equipo Zenit seguro El reportero Señor presidente Tengo una pregunta que está inundando las redes sociales en estos momentos El señor Kronenberg no se parece sospechosamente al líder del equipo Zenit Solo que con la ropa cambiada de color No, pero nada Nosotros no negociamos ni negociaremos nunca con terroristas A continuación Dejaré que hable él para que les explique las medidas que pensamos llevar a cabo Buenas noches Aletella Como saben la región ha sufrido muchos ataques terroristas y calamidades en los últimos años Todas estas desgracias han tenido como eje central a los Pokémon Criaturas de inmenso poder que escapan a nuestro control Y con las que cada vez es más difícil convivir Bien, vamos a poner solución Tengo preparado un paquete de medidas que garantizarán la seguridad e integridad de todos los ciudadanos La primera medida será ¡Uff! Aquí hay Tongo ¡Aquí hay Tongo! No hay duda, se trata de Krono ¿Cómo habrá conseguido llevarse tantos votos? En cuanto llevamos ya dos legislaturas con el presidente Sur La gente vota cosas muy raras El presidente Sur El ser un... El ser un... Un boina verde o algo del ejército Ahora que el equipo Zenith está en el gobierno Solo Azeu sabe de qué serán capaces En fin, se me hace tarde Mañana toca madrugar Nos veremos mañana, Kratos Aprovecha bien estos últimos momentos para entrenar a tu equipo Guay, guay, guay Eh... Vale Ah, ya hemos terminado Ya no dormimos ni nada Dice al día siguiente Y de cosas así Bueno, voy a hablar contigo No puedo, vale Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? Esto... Guau O sea, ¿ya ha salido entonces? Ah, vale, vale, vale O sea, ya ha pasado el día, se supone Y expo como están Vale Pero están bien O le falta este Pepe No, están bien, están bien Están bien Están Chachi, chuli Están Vale Pues vamos A la liga Pokémon Vamos ahí a tope Esto aquí ¿No da como tomar un refrigerio mientras tu Pokémon se recupera? ¿En serio me vas a decir eso día y noche? No, no Hace falta porque están Niquelados Las guardas que ves Las guardas que ves en la puerta Te confiscarán los objetos curativos que llevas encima Uff He perdido contra el tercer líder del alto mando No tenía nada que hacer Esta liga es más duro de lo que imaginaba Ay, Dios mío O sea, sí Le voy a dar a Lucario Una valla Cidra Ah, me ha dado cinco vallas cidras Estupendo Y a ver, ¿qué objetos me tenéis? Chalizar X Vaya cidra Restos Repartir experiencia y restos Vale, estupendo Pues ¿Qué hago? ¿Vamos? Uff, es que me da cosa A lo mejor es que debería de entrenar Yo creo que este episodio lo vamos a hacer aquí Así Este episodio se va a dedicar a exploración Nada más Y ya está Y el que viene ya vendré yo A lo mejor si lo hago muchas veces Habrá que una cueva Bueno, 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 bueno Pues sí, lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio, el del jueves Ya Habré entrenado bastante Porque en el bosque se puede entrenar bastante Lo subiré sobre el 65 a todos Sí Sí, lo subiré sobre el 65 Y nos meteremos de cabeza a la liga Así que nada, chicos Like, favoritos, comentar No olvidéis suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Vale Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!